Y es muy motivadas, ahí les daba un mensaje importante el Pato Alfaro. Creo que ya tenían muy claro quiénes iban a ser las pateadoras, seguramente en la semana los estuvieron charlando porque no estuvieron poniéndose tanto de acuerdo de eso, más bien era Mazarenga. Canelo Hernández está pidiéndole a Godínez que no se adelante, que mantenga una pierna sobre la línea. Ilicha Cervantes recibe el balón, lo coloca sobre el manchón penal. 11 metros en un duelo de una guardameta que suele ser muy eficaz ante la delantera. Bicampeona de goleo, 36 goles en la temporada 21-22. Silva la árbitra, viene Ilicha Cervantes frente a Godínez, el tiro, gol de Chivas. 1 por 0 para el rebaño sagrado que toma ventaja en el primer penal ejecutado, primer penal marcado. Hay un poco de... machucó, ¿no? Machucó el balón un poquito. Ilicha Cervantes alcanzó a votar antes de llegar a la meta, pero engañó completamente a Alex Godínez. Bien cobrado por parte de la capitana del Guadalajara y viene la histórica de la Liga BBVA MX Femenil de Ciremon Ciudad. La máxima goleadora en la historia de la Liga BBVA MX Femenil. Arrancamos con las dos bicampeonas. Arrancamos con las especialistas desde los 11 pasos. Al fondo está Blanca Félix, la heroína del título de la semana anterior frente a las tusas del Pachuca. Le atajó penal a una crack que fue Pichichi en España. Charlin Corral no pudo. Vamos a ver a Desiremon Cibáiz. La máxima goleadora en la historia de la Liga con la gran oportunidad. Karen Hernández. De Silva. ¡Desire! ¡La echó afuera! Muchísima potencia, pero sin colocación el disparo de la nueva de las rayadas de Ciremon Cibáiz. Vemos cómo le pega, me parece, muy abajo del balón. Y bueno, ese, aunque Blanca ya se había atendido, pasa por encima del travesaño de la arquera de Chivas. Rostro largo, Sergio en la banca, eh, de rayadas. Sí, Alba Molina, Espejo, Vale Valdés, Valera del Campo, con el rostro largo, duro, por esta falla de la goleadora de Ciremon Cibáiz, lo que son las cosas. Se perfila a Cassandra Montero, ha colocado el balón y se pone de frente a la pelota. Ahora, se perfila de derecha frente a Godínez. La 7, Cassandra Montero, futbolista fundamental para el rebaño. ¡Disparo con el chivas! Ejecuta perfectamente engañando a Godínez. Tenemos dos malas chivas. Dos de dos, Mónica Redondo. La seleccionada nacional engaña a Alex Godínez, que se tetía hacia su costado de la izquierda, bueno, hacia la derecha lo puso Montero. Para hacer el 2 a 0 momentáneo, fue, besó el escudo primero y luego fue abrazar y desearle éxito a su compañera Blanca Félix. Y ahora la experiencia, primero fue de Cire, ahora Mariana Cadena. La defensa central por izquierda, la gladiadora de la defensa en las finales, Mariana Cadena, con la responsabilidad de volver a meter anímicamente a las rayadas. Al fondo está Blanca Félix. Aquí viene Mariana Cadena de zurda, la silbante, dice juegue. Un poquito de guerra de nervios, Mariana. ¡Otra vez Blanca Félix, la heroína de las chivas! Aguantó Blanca, aguantó el disparo de Mariana Cadena, se tendió hacia su costado de la derecha, no se dejó engañar ni que las ansias la comieran a la arquera de Chivas. Y esto se sigue manteniendo, dos goles por cero en favor del Guadalajara, de nueva cuenta la figura de Blanca Félix se hace grande. Natalia León estalló, eh, la gente de Chivas. Y las que están en la banca del Guadalajara les piden a la tribuna aliento, griten más, griten más, que se escuche, dice. Jocelyn Montoya se perfila, otra ejecutora de pierna derecha, Jocelyn Valdesiva. 100% efectividad en el cobro desde los 11 metros para el rebaño sagrado, está ganando 3, 3 por 0 hasta ahora. No está aguantando Oscar, Alex Godínez, están tratando de adivinar y en las tres ocasiones el Guadalajara ha tenido ese colmillo para no dejarse intimidad por la gran arquera que es Godínez. Y esto se pone a nada de la definición. Lo tiene que meter Rebeca Bernal, yo pensé que Rebeca Bernal iba a ser la primera cobradora de las rayadas. Ahora es tercera y tiene la gran responsabilidad, la número 4, Rebeca Bernal, una especialista de penaltis. Al fondo Blanca Félix, Karen dice juegue, Rebeca, apunta, dispara. ¡Viva! ¡Campeón de campeones! La modificación de Juan Pablo, el pato al faro, le vale el título de campeón de campeones de este torneo. Apertura 2021, clausura 2022. ¡Qué extraordinaria jugada! Un movimiento de jaque mate en el ajedrez. Blanca Félix atajó dos de los tres penales que falló el equipo de las rayadas. Casi tres por cero, el Guadalajara derrota a las rayadas en la tanda de penales. Y es el segundo equipo campeón de campeones de la Liga BBVA MX Femenil. La historia de la Liga BBVA MX Femenil inició con aquel título en la apertura 2017. ¡Esa copa está en las vitrinas de Guadalajara! Ahora, el segundo trofeo otorgado de campeón de campeones en la Liga BBVA MX. Deja Nuevo León porque estaba antes con Tigres y ahora viaja hasta Jalisco. La gente de Guadalajara feliz. Hay una parte de la tribuna que acompañó a estas rojiblancas. Y de nueva cuenta a Oscar Guzmán. La figura se llama Blanca Félix. ¡Gracias!